Y esto va para todo Tabasco, sabroso, rico La orilla del teclado, vamos a gozar, sabroso Pasando en el camarote y conocí a un amigo Alegre como ninguno y bueno para bailar Siempre anda bien vestidito con sus lentes bien oscuros También trae botas de charros y una gorra original Cuando él entra a la pista junto con su parejita La gente le ve y le grita y comienzan a bailar La orilla está tocando, tocando, papaloteando También caminando y meando, puñetazo y otras más ¿Y quién es Aguihuesú? Pikachu, Pikachu ¿Y quién es Aguihuesú? Pikachu, Pikachu ¿Y quién es Aguihuesú? Pikachu, Pikachu Aguihuesú, Aguihuesú Pikachu, Pikachu Aguihuesú, Aguihuesú Pikachu, Pikachu ¿Y ahora? ¡Ahora sí! ¡Gózala Pedro! ¡Gózala Pedro! ¡Gózala sí hombre! ¡Gózala Miguel! ¡Gózala Miguel! Paseando en el camarote y conocí a un amigo Alegre como ninguno y bueno para bailar Siempre anda bien vestidito con sus lentes bien oscuros También trae botas de charros y una gorra original Cuando él entra a la pista junto con su parejita La gente le ve y le grita y comienzan a bailar La rilla está tocando, tocando papaloteando También caminando y meando, puñetazo y otras más ¿Y quién es Aguihuesú? Pikachu, Pikachu ¿Y quién es Aguizú? Pikachu, Pikachu ¿Y quién es Aguizú? Pikachu, Pikachu Aguizú, Aguizú, Aguizú Pikachu, Pikachu, Aguizú, Aguizú Pikachu, Pikachu, Aguizú, Aguizú Pikachu, Pikachu ¡Ajá! ¡Vamos a la carne! ¡Muémelo! ¿Y quién es Aguizú? Pikachu, Pikachu ¿Y quién es el hijo de su? Pikachu, Pikachu Otra vez, rico, que bárbaro ¿Y quién es el hijo de su? Pikachu, Pikachu ¿Y quién es el hijo de su? Pikachu, Pikachu ¡Ay, hueso! ¡Ay, hueso! ¡Pikachu! ¡Pikachu! ¡Ay, hueso! ¡Ay, hueso! ¡Pikachu! ¡Pikachu! ¡Ay, hueso! ¡Ay, hueso! ¡Pikachu! ¡Pikachu! Señoras y señores, puro sabor a la ardilla de los teclados. ¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro! ¡Llegó! ¡El sol! ¡Ay, hueso! ¡Hueso! ¡No le digas así! ¡Qué bárbaro! ¿Y quién es aquí, hueso? ¡Pikachu! ¡Pikachu! ¡Ay, hueso! ¡Ay, hueso! ¡Pikachu! ¡Pikachu! ¡Ay, hueso! ¡Ay, hueso! ¡Pikachu! ¡Ay, hueso! ¡No le digas así, hombre! ¡No seas así, hermano mío! ¿Y quién es aquí, hueso? ¡Pikachu! ¡Pikachu! ¿Y quién es aquí, hueso? ¡Pikachu! ¡Pikachu! ¡Ay, hueso! ¡Ay, hueso! ¡Pikachu! ¡Pikachu! ¡Otra vez! ¡Rico! ¡Ahora se va! ¡Sabroso! ¡No!